Se mire al puerto que se mire, la escena se repite. Las grúas paradas de Valencia, los mercantes esperando para descargar sus contenedores en Algeciras o los muelles vacíos de Barcelona. También las concentraciones a las entradas como la de Santurce. Llamar la atención sobre todo de ANESCO y en este caso también del Ministerio de Fomento que pensó que con sacar adelante el Real Decreto Ley tenía ya hecha su papeleta, su labor y no es así. Hasta el 23 de junio están convocadas ocho jornadas de paros en las horas impares que serán de 48 horas ininterrumpidas entre el 14 y el 16 de junio. Su reivindicación es clara. Se sienten a la mesa a negociar y nos garanticen que es lo que pedimos que es la subrogación de los empleos de los estibadores portuarios. Los productos perecederos, las mercancías peligrosas y el embarque de viajeros son las actividades incluidas en los servicios mínimos.